Muy bien, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿A qué edad crees conveniente que las niñas tengan novio? Un 36. 36, 35 años, ¿no? Sí. ¿Usted te hace buena edad? Sí. Muy bien. ¿Cuántos años te faltan? ¿Cuántos tienes? Cuatro. Tres. ¿Tres? Ya vas a cumplir cuatro. Te faltan 31 años. Está bien, ¿no? Sí. ¡Ay, qué bueno! Chócalas. De mientras, ¿quién es tu príncipe? Papi. ¿Papito? Muy bien. ¿Qué? 35 está perfecto.